¡Aplausos! 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 Quiero cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no es nada, me muero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Y a la venta Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para tenerlo por siempre Suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito, 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 para no llenar a tu sueño, suavecito, suavecito, suavecito. Porque si no estás, no llenar a tu sueño, suavecito, 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 su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!